Muy Buenas noches Muy Buenas noches Muy Buenas noches ¡A ver! ¡La última! ¡Fuerte! Primo Nando Quiero amanecer Amanecer gozando contigo quiero amanecer Como si no hubiera un mañana Como si no hubiera un desprez Quiero amanecer contigo quiero amanecer Y la vida es una sola y no me lo puedo perder Quiero amanecer contigo quiero amanecer La gente te va haciendo Amigos parrasando la gente quiere amanecer Amanecer hija Amanecer gozada Solo quiero yo Para dentro de la casa te voy a aparecer Quiero amanecer contigo quiero amanecer Se va Quiero amanecer Y una bulla Améncer amanecer Amén oralecer La gente te va... Amén 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 Amén